Como bien sabes, y no hace falta que te lo recuerde mucho, últimamente me he puesto muy pesado, pero muy pesado con esto de los Tiling Window Manager, con esto de los escritorios del tipo mosaico, donde tú no decides dónde va cada ventana, sino que cada ventana se pone donde se tiene que poner. Y la verdad es que me he puesto pesado porque realmente le estoy sacando mucho provecho. ¿Por qué le estoy sacando provecho? Pues por el simple hecho, madre mía, provecho y hecho, bueno, por el simple hecho de que cada vez lo utilizo más. Inicialmente, cuando comencé con todo esto, pues a lo mejor lo utilizaba de forma marginal. En un gran parte del tiempo lo pasaba en Ubuntu, en Ubuntu con el escritorio Nomesel y digamos un 80% y un 20% en i3. Poco a poco ha ido invirtiéndose estos porcentajes. Hemos ido pasando del 80 al 60, del 60 al 40, pero es que desde que BSPUWM se ha incorporado a mi stack oficial de entornos de escritorio, desde que lo utilizo por defecto, prácticamente te vengo a decir que viene a ser un 90% del tiempo lo paso en un escritorio de tipo mosaico como el BSPUWM y poco más de un 10% o menos, incluso te diría ya, en Nomesel. Y esto le tengo que dar las gracias. Por un lado, por supuesto, a Yuki, que hace aproximadamente un par de años que me introdujo en esto del mundo de los styling window managers y por otro lado a Sergio Quijano por su excelente configuración de i3. Y es que precisamente en el podcast de hoy, que es un podcast de Comunidad Linux, en este podcast te traigo a Sergio Quijano, que es la persona de la que básicamente copié la configuración del i3 para ponérmelo en mi equipo. Una configuración que está perfectamente documentada y que a mí me gustó muchísimo. Así que en este episodio, precisamente, pues él te va a contar su punto de vista de i3 y de otras muchas más cosas. Así que vamos allá, vamos a por este nuevo episodio. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 262, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor o hasta en una lavadora si quieres. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. No te voy a contar nada más. Voy directo al turrón, directo a la charla con el amigo Sergio Quijano. Pues nada, lo primero preguntarte quién eres y a qué te dedicas. Bueno, lo que puedas contar o lo que quieras contar. Siéntete completamente libre. Soy Sergio Quijano y actualmente estoy estudiando en la Universidad de Granada un doble grado en informática y matemáticas. Y a eso me dedico al 100%. Me rebato mi tiempo. Ya me imagino. Además, doble grado pues ya bastante duro tiene que ser. ¿Y qué te iba a preguntar? Claro, bueno, estudiando informática me imagino que por ahí vendría lo de Linux. Pero realmente, ¿cómo conociste Linux y desde cuándo forma parte de tu vida? Bueno, yo la primera vez que tomé contacto con Linux fue cuando mi madre me dio una torre antigua, un Lenovo antiguo. Y con Windows era inusable. Entonces, yo tenía de oídas que con Linux funcionaba mejor, era más ligero y demás. Y lo que hice fue instalarle un Ubuntu. Y entonces vi que iba bastante mejor en Ubuntu, pero aún así no terminaba de tirar y al final le acabé instalando un Linux Mint que está basado en Ubuntu. Y ahí ya sí que dije yo, vaya, esto tira muchísimo mejor. Y eso fue mi primera toma de contacto. Eso fue, yo creo que por primero de bachiller y hasta primero de universidad no volví a Linux porque tenía muchos problemas para instalar los paquetes. Para mí era, vamos, o sea, no entendía cómo instalar los paquetes. Yo venía de Linux de clic, clic, clic y tirarle para adelante. Y me costaba mucho el tema de instalar paquetes. Cuando entré a la universidad ya me vi forzado a usar Linux. Bueno, no forzado, pero mis compañeros me recomendaron que si quería aprender de verdad, diese el salto completamente. Y ahí ya sí que empecé otra vez a cogerle el gustillo. Y ya, vamos, cuando aprendes de verdad cómo funciona todas las ventajas que te dan, pues nunca me he planteado volver a Windows. O sea, que tú habitualmente en tu día a día utilizas Windows por defecto. Eh, Windows, perdón. No, no, Linux, sí. Sí, Windows no lo toco. No lo tocas para absolutamente nada. Nada, para jugar a videojuegos, por ejemplo, tiro por Linux. Y si no puedo, pues me las busco y me las rebusco para poder jugar, pero yo Windows no quiero volver a ello. Y luego la parte de, o sea, si tienes que presentar cualquier trabajo de la carrera o cualquier cosa, siempre lo hacéis igual con, con Linux. Eh, sí, bueno, presentaciones normalmente no hemos tenido ese problema porque siempre ha sido en el ordenador del profesor. Entonces, con el fichero PDF, pues ya está. Pero en la universidad también nuestros profesores siempre han tirado por Linux, la mayoría de ellos. Y no ha habido problemas. Eh, no sé. Todos mis compañeros, eh, ya usen, fuera de otras carreras ya, amigos y demás, aunque usen Windows, usan casi todos Google Docs. Entonces, ya ese problema de no tener Office en Linux, yo creo que está cada vez bajando menos. O sea, por ejemplo, amigos míos de Magisterio, para todo, como tienen que hacer trabajos grupales, usan Google Docs. Y eso ya te abre muchas puertas a la hora de, pues, no sé, igual hace 10 años era un inconveniente no tener un Microsoft Office. Sí, sí, vaya, básicamente sí. Ahora, claro, desde ese punto de vista, ese problema, esa barrera de entrada, por lo menos, a Linux ya, ya se salta. Sí, en mi opinión ya está superadísimo. Sí que sí. Sí, sí, y con alternativas como OnlyOffice yo lo uso mucho porque cuando lo uso es porque me tienen, me dan un archivo Docs, o sea, un archivo de Office y OnlyOffice, a mí personalmente, con compatibilidad con Microsoft Office, me ha funcionado muy bien. Entonces, tampoco lo vería un problema. Y luego, aparte de, aparte de, o sea, a ver, has dicho OnlyOffice. Aparte de OnlyOffice, ¿qué otras herramientas utilizas habitualmente en tu escritorio? Vale. Casi todo, si lo puedo hacer en la terminal, lo acabo haciendo en la terminal por temas de poder automatizarlo, de eficiencia, que me siento más cómodo, me es más amigable. Entonces, si tengo que editar un documento de texto, lo abro con un editor en terminal, por ejemplo, Neubeam, que es el que personalmente uso yo, y lo escribo todo en Markdown, si puedo. Si necesito algo más para la universidad o demás, y lo intento hacer en látex, y si ya es con otra gente, pues tiro de Google Docs. Bueno, luego, más cosas que usa, sí, por ejemplo, exploradores de archivos y demás, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, pues, de explorador de archivos uso muchísimo Ranger, vamos, no sé cómo decirlo, por lo mismo, porque está integrado en la terminal, tengo muchos atajos de teclado, no tengo que usar el ratón, si necesito spawnear otra terminal lo hago desde el mismo Ranger, es muy configurable, por ejemplo. Luego, para programar cosas de la universidad y eso, pues, obviamente lo hago también en terminal con Neobim, que es el editor que uso. Temas de música, por ejemplo, sé que mucha gente usa cosas de terminal y demás, pero yo no tengo mucha música bajada, o sea, no descargo música, lo escucho todo en Spotify, entonces tengo al cliente de Spotify normal. Sé que hay alternativas de terminal y eso, pero bueno, todavía no me ha surgido ninguna necesidad y, a ver, así que se me ocurran más cosas que uso. De navegador uso Brave y Firefox. Firefox últimamente lo he dejado de usar porque me ha dado muchos problemas con cosas de la universidad, con exámenes online, con pagos de matrículas y eso, he tenido problemas y me he pasado a Brave porque mi opinión es como la alternativa libre a Google Chrome. Bueno, pues, no sé qué más cosas uso en mi día a día. Mucho comando, sí. No, no, te iba a preguntar. ¿Cliente de correo? Evidentemente no. Es directamente en el navegador. A Gmail, sí. Sí, sí. No me ha surgido la necesidad de pasarlo a terminal. El día que me vea escribiendo, pues, mil veces un correo repetitivo y vea que hago siempre lo mismo, pues, obviamente lo intentaré pasar a terminal y escribirme un pequeño script para automatizarlo. Pero como no tengo la necesidad tampoco, de momento con eso voy bien. Y ahora, ¿qué dices tú? Porque yo, o sea, yo estoy utilizando ahora por defecto, utilizo tanto para escribir los artículos, para cualquier cosa, siempre tiro de BIM y en alguna ocasión utilizo Visual Studio Code. ¿Por qué has elegido tu Neo BIM preferente a BIM? O sea, al principio, la verdad, lo hice un poco por probarlo, porque yo llevaba ya como dos años usando BIM y vi una charla de, no me acuerdo de quién era, pero como presentando Neo BIM de cuando estaban empezando y lo empecé a probar por curiosidad. Y luego sí que vi en algunos artículos que en temas de performance iba un poquito mejor, porque, a ver, son programas que BIM es muy potente. No va a haber un problema como Visual Studio Code, que te tarde en abrir. Pero sí que vi benchmarks de que iba más rápido, tema de asincronía estaba mejor programado. Para tema de plugins, creo que al principio, algunos plugins estaban programados solo para Neo BIM y no para BIM. Y esos plugins usaban mucho temas de asincronía. Creo, ¿eh? Estoy hablando sin saber, pero me suena que iba así. Como en vez de usar Control-P, usabas el Fuzzy Finder y demás. Y al final, pues me he quedado en Neo BIM, lo tengo configurado en Neo BIM y no le he visto motivo para usar BIM. Si tuviese que usar BIM, podría volver sin problemas, vaya. No creo que cambie mucho la cosa. No, vaya, yo he estado trasteando un poco en Neo BIM, pero muy poco. Y tampoco he encontrado grandes diferencias. Además, últimamente estoy intentando utilizar cuantos menos complementos o menos plugins, mejor. Sí, yo también. Sí, sí. Por eso me pasé a BIM principalmente porque no encontré ningún editor que viniese, digamos, sin mucho blog. Venían con cliente de Git, con debugger, con no sé qué. Y yo, en el momento en el que estaba de la carrera, pues no usaba programas tan potentes. Y a mí eso siempre como que no me agobiaba, pero no me gustaba mucho. Y el primer cambio lo hice por ese. Luego descubrí que a nivel de edición de texto es mucho más potente. Y fue otro motivo, pero el principal fue ese. Y para i3 fue el mismo motivo. Me cambié a i3 porque venía limpio. Pero si no, no me había cambiado. Nunca me llegué a plantear, necesito un Tiling Window Manager. Otra cosa es que luego me gustase, pero sí. ¿Y cómo llegaste exactamente a i3? Lo vi en un vídeo de un canal de YouTube que si, vamos, ahora mismo no sé cuál es, pero creo que estoy suscrito y demás. Y era una serie de dos vídeos en el que te enseñaba cómo entrar a i3. Entonces, y en verano, pues no tenía mucho que hacer. Me gusta siempre estar trasteando con cosas, programar pequeñas cosas y demás. Y hice, vamos, son dos tutoriales. Los hice y vi que era un sistema que me gustaba, que se podía trastear mucho con él, que venía sin nada. Apenas nada, viene con tu barra y con la barra de i3 status, creo que se llama. Y una terminal, que creo que era Xterm. Y eso me encantó, porque, por ejemplo, si instalas, yo qué sé, Manjaro o Arts con un entorno de escritorio, ya solo el entorno de escritorio te va a instalar mucha morraya que a mí no me interesa. Y entonces dije, pues para mí es perfecto i3. Entonces, primero por eso, por el minimalismo que trae de si yo el día de mañana quiero un capturador de pantalla para hacer capturas de pantalla, pues lo voy a meter yo, el que yo quiero. Y cuando yo quiero, no voy a tener cosas que yo no controle. Nada va a estar fuera de mi control. Y se me olvidó antes preguntarte, porque has dicho que empezaste con, o probaste Ubuntu y luego te pasaste a Linux Mint. Sí. Ahora, ¿qué distribución estás utilizando? Ahora estoy usando Manjaro con i3. Y bueno, estoy poquito a poco planeando el salto Arts, porque Manjaro también no es lo mínimo que yo quiero, pero bueno, como estoy con temas de la universidad y eso, no puedo hacer ahora el salto, porque no me puedo permitir, yo qué sé, estar una semana sin un sistema operativo funcional. Entonces, seguramente cuando tenga unas vacaciones largas o algo, trastee, lo pruebe y diga, vale, me convence o no me convence. Pero ahora mismo, si se me cae el sistema, lanzo el instalador de Manjaro, que ahora mismo uso el Architect, que es muy parecido al de Arch, instalo lo básico, me bajo mis .files y lo instalo. Y en menos de una hora, sin yo tener que hacer nada, se me instala todo el sistema. Y precisamente esa es otra de las cosas que normalmente surge mucho, y además me preguntan muchísimo, el tema de los .files, porque a mí, para mí, eso es uno de los grandes inventos. A mí, o sea, yo siempre utilizo Ubuntu y no me caliento la cabeza. Y una de las grandes ventajas es instalarlo y te traes todos los .files y lo pones en marcha. ¿Tú tienes algún configurador o alguna herramienta para mantener los .files o tienes tu propio script? Sí. Al principio, lo que he hecho hasta ahora ha sido tener una serie de scripts. Por ejemplo, uno que coge los .files de mi sistema y los sube al repositorio de Git para que yo pueda hacer un commit y subirlo. Tengo otro para bajarlo. Tengo un script que me instala todos los paquetes de un listado que tengo en un .txt. Tengo uno que me configura, por ejemplo, Podman en modo rootless. Y luego tengo un .file que es simplemente para invocar a esos scripts. Y ahora, recientemente, bueno, estuve hablando con un amigo y demás y vi que me había crecido tanto eso que me estaba siendo un poco difícil de mantenerlo de forma limpia. Y estoy escribiendo, nada, un pequeño programa muy tonto para hacer todo eso, pero centralizado. Y esos scripts pasarlos a ficheros .yaml, de configuración .yaml. Entonces, eso. Estoy ahora mismo, que estoy con un poco de vacaciones, haciendo esa transición a un pequeño programa que he escrito para que esté todo más centralizado. La configuración esté más externalizada. Si alguien me quiere contribuir, pues que se anime y me contribuya. Ah, muy bien. Y ahora mismo, claro, estando en la universidad, utilizarás diferentes lenguajes de programación, pero ahora mismo, ¿cuál es el que más te llama? Vale. Bueno, los que siempre he usado en la universidad y con los que más cómodo estoy son C, C++, Java y Python. Y de esos, los que más me gustan son C++ y Python. Pero ahora, por ejemplo, para esto que te estoy comentando, había pensado en programarlo en Python. Solo que me encontré con un problema y es que simplemente, si yo uso, por ejemplo, una librería para parsear argumentos, desde el nuevo sistema, el sistema fresco, tendría que instalar esa librería, para ello tendría que instalar pip. Entonces, necesitaba un lenguaje que me diese el binario directamente, para ponerlo en un release de GitHub y poder hacer curl. Entonces, tenía la opción de programarlo en C++ o programarlo en Rust, que es un lenguaje así un pelín exótico y demás, pero bueno, ahora, hoy en día es muy conocido. Y me daba todas las ventajas de C++ y todas las ventajas de, por ejemplo, Python, como tener un sistema de dependencias moderno, una comunidad bastante fuerte. Entonces, lo he programado en Rust. Y ahora mismo el lenguaje que más me tira es Rust, por eso. Ese es el objetivo que me he planteado yo para este año, aprender Rust. Tengo que decir que yo me leí el libro este que tienen publicado, ¿no? Para principiantes de que te lo haces y más o menos aprendes Rust. Y me impuso mucho, porque tienes que tener en cuenta el tema de los lifetime, el borrowing y muchas cosas de esas. Pero luego, a la hora de programar un proyecto real, todos esos inconvenientes yo no me los he encontrado, porque te encuentras mucho código desarrollado ya por la comunidad y tienes muchos atajos para saltarte esos temas tan de bajo nivel. Yo no he tenido que tocar lifetimes ni borrowing ni nada, porque otra gente ha programado como a bajo nivel lo que yo necesitaba. Y por eso me ha parecido mejor que C++. Sí, yo estoy todavía con el libro, todavía no lo he terminado, pero como me gusta probar en aplicaciones, antes de, vaya, antes de leerme el libro, sí que he hecho algún indicador de estos que aparecen en Ubuntu o en cualquier otro tipo de escritorio, los app indicators, y alguna interfaz de estas, algún cuadro de diálogo utilizando GTK. Y claro, es lo que dices tú, efectivamente no me he encontrado nada de eso. Yo esperaba que aquello fuera casi imposible para tirar una ventana y al final ha sido tan sencillo como prácticamente hacerlo en Python. Sí, es que a la hora de elegir un lenguaje, sí, eso, a la hora de elegir un lenguaje de programación, hay que tener mucho en cuenta la comunidad que hay detrás, porque eso es lo que, por ejemplo, hace grande a Python. Tú necesitas hacer un bot de Telegram, hay un paquete de Python. Necesitas algo estadístico, hay un paquete de Python. Y con Rust creo que está pasando lo mismo, que hay paquetes para todo. Sí, sí, la verdad es que yo ya te digo, porque una de las cosas que quería hacer era el tema de ir migrando las aplicaciones que he ido haciendo en Python, pues ir migrando las a Rust, más que nada por los recursos y porque me parece mucho más práctico. Y lo que me he encontrado es lo que efectivamente estás diciendo tú, claro. Sí, 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 es que a mí, de hecho, me pareció muy parecido a Python. Luego, a la hora de la verdad, de cogerme un par de paquetes, la documentación en Rust está muy bien planteada desde cómo se ha construido el lenguaje, las páginas web que generan automáticamente la documentación son estupendas para buscar información y demás. Y es que, al final, la experiencia real de programador de un poco de alto nivel, sin meterte mucho en lo que hay por debajo, es muy parecida a Python. Pues sí. Ha habido un momento en lo que llevo de año que he estado ahí dudando si había acertado o no había acertado con el lenguaje que había elegido para este año entre Rust y Go. Sí, a mí también lo ha pasado, sí. Por lo que cuentan de lo rápido que es desarrollar con Go, pero bueno. Yo, o sea, hay que decir una cosa, es que Go lo puedes aprender perfectamente si ya sabes otros lenguajes, igual en uno o dos fines de semana, sin problemas. Es muy minimalista el lenguaje y demás. Lo que a mí no me ha llamado tanto la atención es que hay muchas features del lenguaje que no están, por ejemplo, genéricos y demás. Y luego que está muy orientado, yo creo, a crear servicios web, microservicios y demás. Entonces, yo creo que Go va a tirar mucho más por ahí la comunidad. Y Rust está siendo un pelín más generalista. Aunque Rust también está muy centrada en Linux, en cosas de alto rendimiento, en cosas de terminal. Pero creo que eso, que si te interesa más, por ejemplo, hacer microservicios, alguna interacción con Kubernetes o demás, creo que la comunidad de Go va a tirar más por ahí. Bueno, yo ahora mismo el objetivo lo tengo puesto y hasta que no termine no voy a parar. Y luego que te iba a preguntar yo, sobre el tema de I3, que me interesa muchísimo por el tema de, por el tema de, ¿cómo se llama? De los Tiling Windows Manager. Porque yo creo que ese es el gran desconocido, ¿no? Los Tiling, bueno, el gran desconocido para el usuario normal. O el usuario, digamos, menos avanzado. O por lo menos el que acaba de llegar. Y sin embargo... Bueno, sí, tengo en cuenta que Linux... Sí. Sí, bueno, bueno. Sí, Linux es lo más rebuscado. Sí, sí, sí. Es algo muy marginal, sí, sí. Pero, y con independencia de eso, yo lo que me he encontrado, pues en este tiempo que llevo con... Tanto con I3 como con este, con BSPWM, es la productividad brutal que sacas. Que es que te mueves a una velocidad increíble. Sí, sí, sí. Es muy bueno para ciertos perfiles. Si te gusta Linux y te gusta trastear, tienes que probarlo, ya no por la productividad, por no tengo un gestor de notificaciones, tengo que meterle uno en el proceso, voy a aprender un montón, el volumen, todo lo que se te ocurra. Pero es que luego ya, cuando lo empiezas a usar para escribir textos, para programar, para tener dos pantallas, solo la gestión que yo tengo de dos pantallas ya me merece la pena. Es brutal. ¿Y qué piezas has elegido para montar todo lo que es el escritorio? Porque la parte de Rofi la tengo clara. Bueno, la tengo clara. Yo sí, pero los que están oyendo, no. Vale, me voy a meter aquí. Bueno, la terminal que uso, que yo diría que es la pieza central de la configuración, da bastante igual. Una que te se acomoda, yo uso Alacriti porque es muy rápido. En Ranger te permite previsualizar las imágenes y los PDFs. Cuando tú vas navegando por Ranger, si pasas por encima de una imagen, se te muestra a la derecha. Y eso para mí es importante porque es el explorador de archivos que uso a diario. Y luego se configura en Jamel, que eso me es muy cómodo. Por ejemplo, urxvt, creo que se dice. Se configura en un punto x algo. Y es un lenguaje de configuración un poco arcaico y me ha dado muchos problemas y demás. Entonces, con Alacriti va bien, me ha funcionado siempre bien, se configura bien. O sea que me quedo con eso. Luego, como compositor, hay gente que usa Compton y demás. Yo no uso nada. No me gustan las transparencias. Estuve trasteando con ellas y demás. Pero al final te bajan... Puede parecer una tontería, pero cuando abres una terminal, te tarda medio segundo más en hacer la animación y demás. Y eso está bonito cuando lo ves por primera vez. Pero a mí personalmente, cuando me paso, yo qué sé, un día que tenga que hacer algo de la universidad, cuatro horas programando y llevo 200 terminales abiertas, pues empieza a cansar. Ahora, luego, para gestionar pequeñas cosillas, por ejemplo... Bueno, antes de eso, de bar, de estado, ahora mismo uso Polybar, la verdad. Estaba usando hasta ahora I3Blocks o I3Blocks o como se pronuncie. Y hace poco hice el cambio y me ha gustado mucho porque es muy sencillo de configurar. El lenguaje que usa creo que es Tommel o parecido a Tommel. Y luego tiene muchos plugins. Por ejemplo, tengo un plugin de GitHub para que me muestre las notificaciones que tengo en GitHub y demás. O sea que me ha gustado por eso porque es muy sencillito de configurar. No me ha dado problemas y es bastante extensible. Y luego, el resto de cosas, las... Sí. No, te iba a preguntar. ¿Polybar lo has personalizado tú? Porque yo sé que yo he hecho más o menos lo mismo. Me he instalado Polybar o estoy utilizando Polybar, pero no me he calentado la cabeza gran cosa, ¿sabes? Se busca por ahí en algún repositorio que había uno muy sencillo y ya está. Me he instalado el de por defecto. Bueno, el que viene por defecto en los repositorios de Manjaro. No sé si será igual o no. Y luego sí que lo he cambiado un poco. He quitado cosas. Las ventanas, pues obviamente, le he puesto mis nombres, mis iconos. Y luego, los elementos que te aparecen a la derecha, como la batería, la fecha y demás, los he reorganizado. Les he puesto iconos de Nerf Fonts, que yo creo que son los que usa todo el mundo para estas cosas. Y poco más. Y le he puesto un par de animaciones, por ejemplo, a la batería. Cuando se está cargando, el icono va cambiando, simulando la animación de irse rellenando y demás. Pero no me he calentado mucho más. Los colores sí que los he cambiado porque los veía un poco... No me gustaban demasiado, la verdad. Chocaban mucho con lo que yo tenía. Y una pregunta. Porque antes has dicho, y no te he atacado todavía, con el tema del terminal que tú estás utilizando a la Kitty. ¿Has probado Kitty? Sí. ¿Y no? Creo que sí. Creo que lo he probado. Es que he probado muchísimo. Y es que he dicho... Hice un par de pruebas, ¿no? De hacer un trial root y demás. Y no tuve... O sea, no sé. Podría cambiar, pero creo que entraría un poco en... ¿Cómo es la palabra esta? Que cambias mucho de... Igual que distro hopper, creo que es la palabra para terminal hopper o algo así. Y quería evitar eso un poco porque... Vale, no, no. Es curiosidad, es curiosidad. Quería evitarlo, no sé por qué. Sí, sí. No, solamente era curiosidad porque yo he ido pasando y en vez de quedarme en la Kitty, me he quedado en Kitty. Pero bueno, al final cada uno... Sí. Como aquel. Sí, al final es encontrar una terminal que te guste, que cubra tus necesidades y ya está. Y para mí lo más importante es que se vean las imágenes de Ranger, que sea eficiente y el lenguaje en el que tú definas la configuración. Más allá de eso, Kitty me imagino que me la instalaría y al final sacaría el mismo rendimiento, la misma experiencia que con Kitty. Y por eso me quedo, el día que necesite algo nuevo, por ejemplo, de VRXVT me cambié porque el tema de los iconos que le puse a Beam, ¿no? Con Airphones no los cargaba bien y entonces se me quedaba un editor muy feo y ahí fue cuando di el salto. Pero de momento cubre mis necesidades y así se va a quedar. Y luego el resto de cosas las configuro casi todo a mano. Tengo un par de applets que son, no sé, en Windows me imagino que sean iguales. Que son estos programas que abres y se te quedan en la esquina, ¿no? Así como en tu barra de notificaciones o lo que tú tengas. Y tengo una para ver la conexión que tengo para quitar, por ejemplo, Wi-Fi o Ethernet y otra para el Bluetooth porque me es cómodo. Luego el tema del sonido desde Polybar lo configuro y si no uso Pabu Control, creo que es. Sí, es Pabu Control. Y luego el resto de cosas que voy necesitando, pues las voy programando yo con pequeños scripts. Por ejemplo, para... Bueno, y esto está en mis DOP files para el que los quiera ver. Si necesito cambiar la... Por ejemplo, cambiar el wallpaper. Tengo un script que con SuperT me lanza una ventana de Rofi con todos los wallpapers que tengo en una carpeta en concreto y yo lo selecciono. Para el tema de hacer capturas de pantalla, por ejemplo, tengo un script que está basado en Scrut, que es un programa de terminal, que lo único que me hace es eso, lanzar Scrut con una serie de parámetros concretos y me lo guarda en una carpeta concreta. Y así con todo. Por ejemplo, también para gestionar los backups que tengo yo en la nube, tengo un script que lo que hace es lanzarme unas cuantos comandos de Rclone. Entonces, así que use... Lo tengo, por ejemplo, en bin. A ver qué tengo, por ejemplo. Tengo un script que me lanza alertas. Por ejemplo, cuando me baja la batería, pues invoco a ese script y ese script me lanza la alerta. Tengo... Tengo... Nada, el launcher que me lanza la barra de Polybar para hacer capturas de pantalla, para upgradear el sistema. Yo creo que todo el mundo lo tiene. A ver en i3. I3, scripts... Nada, tengo para... Tengo una serie de scripts para manejarlo de las pantallas porque eso con i3 me dio mucho problema. Y lo que usan estos scripts... A ver... Cat, i3, scripts... Vale, lo que uso era... Vale, xRender. Que eso, si tienes varias pantallas y tienes un Tiling Window Manager, seguro que lo has usado. Que esto me lo generó con otra aplicación que ahora mismo no me acuerdo. Creo que se llama A-Render, igual que xRender, pero cambiándola aquí es por una A. Y nada, eso lo que hace es ver con una llamada al programa cuántas pantallas tengo, qué pantallas son y me autoconfigura. Esta es la principal, esta es la secundaria y si, por ejemplo, necesito ser una pantalla, tengo un script para poner solo la pequeña, solo la grande. Tengo otro script para apagar el ordenador y que me muestre con un menú de Rufi si quiero salirme, si quiero hacer logout, si quiero apagar, si quiero invernar. Y luego el de... Sí, el de los fondos de pantalla. ¿Y Rufi? Porque ahí... O sea, a mí lo que me da la impresión es que Rufi es tu pieza... Bueno, aparte del terminal, evidentemente, pero tu pieza central. Sí, mi interfaz de usuario, sí. Cuando necesito hacer algo dos mil veces y lo quiero de una forma amigable, sin la terminal, pues hago los comandos que necesito hacer, por ejemplo, el X-Rander, meterlo en un grep, luego hacer un set o lo que sea y luego lo paso por Rufi ya para hacer la selección final. Por ejemplo, el script de los fondos de pantalla simplemente hago un ls del directorio donde los tengo guardados, creo que no hago nada más, los paso a Rufi, de Rufi yo ya selecciono y de Rufi ya se hace el pipe final a C, F-E-H, creo que es, sí, C. Y ya C me selecciona... Pero sí, es lo que me permite a mí interactuar sin tener que abrir una terminal. Todos los comandos que tenga, por ejemplo, el de apagar el ordenador va con Rufi, de la misma forma, el de seleccionar los fondos de pantalla va con Rufi, todo. Sí, sí, si necesito algo que no vaya por terminal va Rufi. O sea, al final has construido exactamente el entorno de escritorio exactamente más adecuado para ti. Sí, sí, por eso, es que precisamente por eso uso i3, porque lo puedo adaptar a las necesidades que yo tenga al extremo. No hay nada que no pueda hacer. Hace poco, por ejemplo, tenía la necesidad de cada cierta tiempo, lo tenía configurado creo que cada hora, hacer un backup de mi carpeta a la universidad. Pues eso simplemente, un script de una línea de reclone, un par de líneas de SystemD, de un demonio de SystemD, y ya lo tenía hecho. Eso es lo bueno de usar algo como esto. Cuando tú usas una interfaz de usuario, todo lo que ves en la interfaz de usuario es todo lo que puedes hacer. Cuando tienes esto, pues puedes hacer mil virguerías. Yo, fíjate, el otro día, bueno, no te sé decir qué día, pero en el trabajo sí que tengo que utilizar Windows, porque tenemos los ordenadores con Windows, aunque trabajamos con máquinas Linux, pero bueno. Y me encontré con la historia de que fui incapaz, probablemente por mi torpeza, de configurar un atajo de teclado en el que participara la tecla Windows. Y yo digo, o sea, es que no me entraba en la cabeza. Yo digo, ¿cómo puede ser esto que esté tan sumamente limitado? Claro, claro, sí. Pero bueno. Es que es un problema. Y en Linux puedes hacerlo, es que además, ese preciso problema lo puedes resolver de mil formas distintas. Puedes usar directamente los atajos de teclado que configuras en i3. Puedes configurarlo a nivel de Linux. Creo que hay programas que te cogen el teclado y lo puedes, pues eso, hacer un control W que lo lea como otra cosa. Es que tiene mucho potencial Linux. Y en entornos laborales, por ejemplo, pues no sé si en general, pues te vale, pero para ciertas cosas de programación, de manipular muchos archivos de texto muy grandes y demás, Linux no tiene competencia, vamos. Vamos, eso. Es que las posibilidades son brutales. Está claro, sí. Y bueno, ahora con el tema de Windows, yo creo que va a ir mucho mejor la cosa si yo tuviese que volver a Linux. Probablemente estaría todo el rato en el WSL, creo que es, el Windows App System for Linux. Y creo que puedes acceder al sistema de archivos de Windows. Y si eso es así, probablemente si tuviese que usar un Windows, estaría todo el rato en el WSL para hacer cualquier cosa, para copiar archivos, para editar, para lo que sea. Sí, esa probablemente sea la solución mejor. Lo que pasa es que nosotros, o bueno, yo por lo menos tampoco tengo la opción de poder acceder al Windows Assistant for Linux. Claro, sí, sí. Entiendo que en tu trabajo, pues este es limitado. Sí, pues no te queda otra. Pero bueno, bien, ¿sabes? Luego llego a casa y me resarzo. Sí. A mí es que me daría mucha rabia estar en el trabajo haciendo 100 veces lo mismo sin poder automatizar. Ya. Porque al final uso Linux por eso, porque es automatizar cualquier cosa que se te ocurra. Yo he estado automatizando mi sistema operativo. Cómo bajo y cómo, ¿sabes? El proceso de instalar para otra persona en Windows para mí es lanzar un comando y esperar, porque lo hace todo ello. Y en 10, 15 minutos lo que tarda mi máquina, tengo el sistema tal y como lo quiero. Y no lo tengo que repetir 10 veces de estar sentado eligiendo paquetes y demás. Sí, yo eso junto, a eso le añado la ventaja de que no te equivocas. Sí, también sí, el testing... Sí, por eso también... Sí, sí, sí. No, no, perdona, perdona. Bueno, por eso también quise pasar mis .files, o sea, estoy queriendo pasarlos a un lenguaje de programación, porque creo que es muy potente también tener una librería de testing buena. Y en Rust más o menos sé hacer buen testing, que bueno, todavía lo tengo que hacer, pero en Bash, por ejemplo, que era donde lo tenía programado, no estaba tan seguro de cómo poder hacer el testing. Y además de eso le quiero meter testing directamente con levantar un contenedor de Podman o de Docker, da igual, y ahí ejecutarlo. Porque claro, yo esto lo cambio, pues bastante. Si mañana cambio un paquete a otro o demás, quiero saber si el día de mañana, cuando necesite reinstalar mi sistema, porque la he liado por algo, funciona. Y ahora que dices el tema de Podman, ¿Podman o Docker? Da igual, ¿no? Porque al final son dos herramientas que depende del uso que las des. Entonces, para uso personal yo recomendaría Podman porque no corre demonio, ¿no? Entonces va a ser, yo mi ordenador, que es un ordenador que ya empieza a sudar con ciertas cosas, se nota muchísimo a la hora de levantar un contenedor, se nota de que igual hay una diferencia de 5 o 6 segundos a la hora de levantar un contenedor o a la hora de hacer un build. Y luego también porque está siendo, yo creo que va a ser hacia donde va a orientarse el mercado. Por ejemplo, creo que Kubernetes ha quitado gran parte de Docker y se ha quedado solo con el core de ContainerD y demás. Podman está teniendo nuevas capacidades para Kubernetes y demás. Entonces yo creo que el futuro va a tirar más para Podman que, bueno, Docker al final fue el primer intento de hacer contenedores a gran escala. Podman puede ser que los reemplace. Pero, bueno, los dos implementan el OCIE, el Open Container Initiative. Entonces, ya sea a nivel laboral o a personal, lo que corra en Docker va a correr en Podman. Entonces, lo que mejor te venga a ti. Si por alguna casualidad Podman te da problemas, corre Docker, que no va a haber cambios. Sí, no, a ver, yo estoy ahora con Podman por varias razones. Una, la que has dicho, ¿no? El tema de no tener que tener ahí un demonio. O sea, cuantas menos cosas tenga por detrás, pues más cómodo para mí. Y luego, por el otro lado, la parte de no tener que utilizar a Root. Sí, 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 perdona. Claro. No, no, perdón, sí, que te meto un poquito. No, no, simplemente eso, que no tener que estar metiendo a mano a Root, que al final, pues, siempre tienes el peligro de hacer una desgracia. Sí. Bueno, a nivel de usuario tampoco vas a poder hacer mucho, pero a nivel de producción eso sí que puede ser un factor muy gordo. Yo también lo que me tira más a Podman es porque te permite jugar con cosas de Kubernetes, con pods de Kubernetes, los puedes correr directamente. Entonces, a la hora de aprender Kubernetes, puedes cogerte un minicube y tirar por ahí y con Podman creo que también lo puedes hacer. O sea, puedes coger un fichero de configuración de Kubernetes y lanzarlo con Podman. Entonces, para eso también, a nivel de programador, que es más o menos a lo que me quiero dedicar, sí que puede estar interesante el no tener que levantar una infraestructura de Kubernetes para testear cosas antes de llevarlo a producción, por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más se me ocurre a mí? A ver, de I3, ¿me lo has contado todos los secretos de I3? Sí. Solamente has probado, fíjate, esa es una de las preguntas, ¿solamente has probado I3 o has hecho Tiling, Window, Manager, Distro, Hopping? Lo he hecho muy poco en máquinas virtuales y el otro que probé fue Xmonad. Y al final, lo he estado mirando mucho y demás porque, no sé, me apetece probar más cosas pero todavía no le he encontrado nada que diga esto I3 no me lo da. Sé que, por ejemplo, el que estás usando tú ahora mismo tiene más potencia a la hora de cómo ordenas las ventanas, que vas spawneando, las puedes hacer, creo que con estructura de árbol, y se te van poniendo hacia la derecha, como una escalera y demás. Pero como tiendo a tener, normalmente lo que tengo es en el 1 una terminal corriendo compiladores o el programa o lo que sea, en el 3 tengo el editor y ya en BIM tengo como 50 tabs con terminales, con ficheros, entonces no suelo tener más de una ventana en un workspace. Entonces, todavía no le he encontrado nada que diga I3 no me lo da. A ver, yo lo que he encontrado de diferencia entre uno y el otro es que el que estoy utilizando yo ahora todavía trae menos que el I3. Sí. Pero bueno. Sí, pues tan... No me ha costado... La forma... Sí. No, no, simplemente eso, que no me ha costado pasar de uno al otro, que ha sido una transición bastante dulce. Sí, eso es lo bueno, que como es tan modular, realmente I3, ¿qué me está dando? Me está dando el fichero de configuración, que más o menos es el que está orquestando todo, ¿no? Pero más allá de eso... Y a mí, por ejemplo, de I3 no me gusta nada el fichero de configuración que trae. O sea, ¿cómo se configura? Me gustaría algo más minimalista o más modular, por ejemplo, que es más o menos como tengo yo el sistema montado. Pero bueno, si tuviese que cambiar a otro sistema es lo que has dicho tú. Más allá de cambiar un poco el sistema, el archivo de configuración, tendría que desde el archivo de configuración llamar a los scripts que ya tengo programados y poco más. Eso es lo bueno también, que es muy modular. Y una pregunta que me queda, porque te lo he oído decir un par de veces, que es el tema de los backups. Que tú has comentado que los haces con Rclone. Sí. Sí. Al principio tenía un backup en un disco duro normal, que también lo he gestionado con Rclone. Tenía un backup en el ordenador fijo que tengo aquí, que lo tengo como medio... como si fuese una Raspberry, pero más potente. Y luego tenía la Raspberry con el Nest Cloud. Entonces, al principio intenté la locura de gestionar yo los backups a mano con R-Sync. Pero R-Sync te da muchos problemas. En el momento de usar Nest Cloud, tienes dos opciones. O interactúas con la API de Nest Cloud o haces la burrada que hacía yo, que era automáticamente... O sea, no automáticamente, directamente manipular los archivos y pedirle a Nest Cloud que te regenerase la lista de archivos. Puedes decirle, oye, esto cambió y tal. Entonces, en ese momento decidí usar Rclone porque al final con discos duros lo puedes hacer igual, con la misma interfaz y tiene muy buenas integraciones con Nest Cloud. Y ahora mismo, gracias a que la universidad, por temas de contratos que tiene con Google y demás, me da almacenamiento ilimitado en la nube con Google Drive, pues lo tengo en Google Drive, encriptado. Ah, muy bien. Y los discos duros, lo mismo. Lo único que no uso es Nest Cloud. Y no has probado otro sistema, ¿no? O sea, tú probaste R-Sync, dices, has probado R-Clone y... Y ese T-Copy, una vez también estuve manejándolo como con el SSH-FS, montando los directorios con SSH y me servía como, entre comillas, de backup y demás porque tenía tres dispositivos a la vez conectados a mi portátil. Pero a la hora de usarlo no me era demasiado cómodo, la verdad. Al final, R-Clone... Si mañana necesito hacer un backup, por ejemplo, en Mega, que lo he tenido, pues R-Clone me va a dar la misma interfaz. De nuevo, se configura todo por terminal. Es añadir una línea, un script y lo tengo ya hecho. Y no me tengo que volver a preocupar. Vale. Yo, la verdad es que R-Clone para mí es la asignatura pendiente. Tengo que meterle mano a eso también. Pues es muy cómodo, ¿eh? No tiene mucha complicación. Tiene la interfaz de terminal que te dice, pues, qué sistema cloud quieres. Pues Google Drive, tu contraseña, tu usuario. Por ejemplo, para Google Drive te abre directamente el navegador por defecto para que hagas la autenticación con lo de Google, con el OAuth. Y es muy cómodo. No sé si la pregunta iba por el tema de un NAS y demás. De si he usado un NAS y demás, pero es que con R-Clone yo creo que ni usaría un NAS. Lo haría todo con un Linux básico. Porque es eso. Es añadir cosas que no necesito. Simplemente tendría el servidor algo estable. Por ejemplo, un Ubuntu LTS. Abriría puertos con SSH y nada. Y ya dentro sí que montaría algo, un file system potente como ZFS. Creo que se llama, ¿no? Que es el que se usa. No sé qué NAS lo usa. Uno de los NAS grandes que usa OpenBSD. Creo que lo usa y demás. Pues montaría algún sistema de estos de ficheros potentes pensados para ello. Y ya R-Clone. Porque es lo que uso ahora con Google Drive. Es que ni me conecto a Google Drive. Si necesito un archivo desde el mismo R-Clone lo bajo y lo consumo. De hecho, en Google Drive ni puedo entrar porque es que está todo cifrado. Son letras sin sentido. O sea que no puedo usar la interfaz de Google Drive. Y al final es abstraer un concepto, ¿no? Eso, como abstraes. Sí, sí. No, no, no. Te iba a preguntar que R-Clone, ¿qué sistema de cifrado utiliza? Te lo pregunto con desconocimiento. No tengo ni idea. Creo que le puedes dar tú el que quieras, ¿no? Porque tú lo que haces es... Primero configuras la conexión al Drive, ¿no? Creo que en terminología de R-Clone se llaman remotes. Tú configuras tu remote a Google Drive en este caso y en ese remote configuras otro por encima que lo que hace es cifrar toda la comunicación. Y creo que te da opciones para usar lo que quieras, ¿no? A ver, que lo mire. R-Clone menos cera. Bueno, es que ahora no sé si me das un segundo. Pero vaya, cuando... Es eso. Tú primero haces un primer remote y luego le metes otro. Diría que se puede usar cualquiera, pero no estoy seguro. Probablemente use o cifrado asimétrico con AES o con RSA. Que digo yo, ¿no? Son los más estándares. Sí, supongo. A ver. Pues no lo sé ahora mismo, la verdad. Bueno, no te preocupes. Si era más curiosidad... Es más curiosidad que otra cosa, porque yo sí que al tema de subir a la nube documentos le tengo respeto. Más que nada porque tuve una... ¿Cómo se dice? Un problemilla con una cuenta de Dropbox. Que entraron a la cuenta de Dropbox, a mi cuenta de Dropbox y estuvieron por ahí mirando lo que tenía y dejando de mirar, ¿sabes? Sí, eso con R-Clone yo estoy seguro porque es que yo no puedo entrar. O sea, R-Clone, por ejemplo, para esto, esto sí que lo sé, tienes varias opciones. Tienes la opción de solo cifrar el contenido y que se vea bien la estructura de carpetas, los metadatos, el autor, la fecha... O tienes la opción de hacer el obscure, o sea, hacer obscure de todo y es que no hay ni estructura de carpetas, no se ven metadatos, no se ven nada. Y es que lo mejor que puedes hacer para asegurarte de eso es que yo entro al Google Drive y no puedo hacer nada. Veo basura. No puedo sacar ni qué tipo de fichero es, ni quién lo ha creado, ni cuándo se ha creado, nada. O sea, que con eso... Pues esa es la solución ideal. Sí, para mí la es, la verdad. Pues no sé qué decirte porque yo creo que, vaya, ya me llevo deberes y todo. Me llevo deberes y todo. La verdad es que ha estado muy interesante. No sé, si quieres contar algo o vaya, o tus métodos de contacto, por si alguien te quiere contactar, por favor. O sea, ¿quiere colaborar en el proyecto de GitHub, en tus .files, adquirir algo? Pues mira, casi que dejo el GitHub, ¿no? Como así de spam porque es donde más me estoy moviendo así de temas de desarrollo. Mi GitHub es Sergio Quijano Rey, todo junto. Tengo un blog que no mantengo, por ejemplo, que lo tengo como deberes. De hecho, al acabar los exámenes tenía como deberes seguir programando eso y actualizar el blog que lo tengo en Hugo. Pero he acabado tan cansado que he dicho, para otra. Pero eso, Sergio Quijano Rey en GitHub y ahí está, creo que, están mis .files, por si a alguien le interesan. Y está el proyecto este que creo que lo he llamado, sí, lo he llamado Punto. Y nada, es una tontería para, si a alguien quiere y le interesa eso, un manejador de .files que te describa tu configuración en ficheros externos, está muy basado en otro que se llama .bot, que es muy conocido. Y lo único que lo diferencia es que .bot usa enlaces simbólicos. Y a mí, mi uso personal me han dado problemas. Entonces, yo lo quería con copiar-pegar. O sea, con un copy. O un R5, lo que sea. Entonces, eso, si alguien me quiere contactar, por ahí, mi correo electrónico es sergioquijano, pero sin la O de la sergio, o sea, sergiquijano, arroba gmail.com Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, tanto como me ha gustado a mí. Yo, la verdad, es que lo he disfrutado muchísimo. Y si te ha gustado, pues una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer el podcast, porque es la única manera de que más gente pueda disfrutar de él. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que me puedas ayudar con este tipo de cosas. En las notas del podcast que puedes encontrar en atariado.es barra podcast barra 262 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Pásate por allí y, pues si quieres, me dejas una opinión personal, una sugerencia, un comentario o lo que tú quieras. Estoy abierto, sobre todo, preguntas y respuestas ahí para lo que tú consideres. Recordate que este es un podcast de la red de podcast, de la maravillosa, de la fantástica red de podcast de sospechos habituales, donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts como puede ser el del amigo Papá Fricky. Puedes suscribirte a la fantástica red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y por supuesto, con i3, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!